...han rastrado algunas lluvias sobre nuestra zona, por eso esas interrupciones breves al este, pero en Carolina Humedad otra vez se encargaron de provocar otra tarde activa hacia Colombia del interior y el oeste. Vemos de cerca parte esta actividad de lluvia que ocurre esta hora en el área de San Sebastián, en Las Marías, en el área de Maricau, con Miguel, en Mayagüez, en el área de Yañaco, Ningún, pero a medida que ya va cayendo la tarde y va bajando las temperaturas, comienzan a perder intensidad las lluvias ya durante la próxima hora. Me cobraron una vuelta a veces. ¿Quién? La, 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 la señora S. Te caldo. ¿Aplina? ¿Para un barato? Para los moratorios. Vamos a bajar a la puerta de abajo. ¿Dónde está? ¿Y qué puede ir por curriculum? Un pan, otro. Mira, Salih está comiendo chaco, todo lo que da. No. Que lo vabio. Salih, tiene que mirar para abajo, ¿dónde vas? este café de tanto domingo el dominicano no y ahora y dijiste que era de panamá el queso ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!